En el campo van caminando Se va poblando Pa' comenzar En el campo nos das trabajo Nos das abrigo Y alimentar Ay, cuánto tiempo ya habrá pasado De este regalo Que se nos da Trabajo pa' unos comida en boca Nada se agota Si trabaja Nos has unido y has convencido A tanta gente De lo que das Algunos te van conociendo Poquito a poco Lo notarán Es que tanto nos alimenta De grupos tan grandes Tú eres su mesa Dentro de todo Cuando nos olvidamos Vida que a veces grita Vida que a veces grita Fuerza para trabajar Alba para continuar Ganar ganas Por si se nos va Vida que a veces grita Vida que a veces grita Gracias por ver el video.